111 vehículos inmovilizados, 8 pruebas de alcoholemia positivas y cerca de 170 comparendos son el balance de los operativos de control que realizó durante el fin de semana la Secretaría de Transportes y Tránsito de Bello. El operativo transcurrió con completa normalidad gracias a la presencia de la Fuerza Pública. Debido a la gran cantidad de vehículos inmovilizados y al poco número de personas que los reclaman, los patios ya están sin capacidad de almacenamiento. Hasta la sede administrativa del tránsito se encuentra casi con cupo completo. Con estos operativos, la Secretaría de Transportes y Tránsito busca hacer respetar las normas establecidas que le apuntan a brindar seguridad tanto a conductores como a peatones. El tránsito municipal realiza diariamente operaciones de la Fuerza Pública. operativos en las zonas de mayor congestión, en especial el centro de la ciudad, donde los ciudadanos acostumbran a parquear en zonas prohibidas. El tránsito municipal realiza de la Fuerza Pública. El tránsito municipal realiza de la Fuerza Pública.